El cuerpo del dragón no muerto Ha muerto y lo que debería quedar Debería ser un cristal de dragón puro Entonces, ¿por qué lo que quedó Fue un cuerpo vivo? Debería ir con Gunther y conseguir Una botella de agua bendita y purificarlo No, no me mate, señor No, puedes hablar ¿Cuál es tu nombre? Si puedo, mi nombre soy el pequeño Tutmus Entonces, ya que tu cuerpo está muerto ¿Por qué no moriste? Porque mi cuerpo es el cuerpo del dragón dorado Al dragón dorado le crece un segundo y tercer núcleo En cierto periodo de tiempo Originalmente, yo era el alma del segundo núcleo Pero antes de que saliera del cuerpo El cuerpo se convirtió en el cuerpo no muerto Así que para sobrevivir Me quedé dentro de este cristal en el dragón Cuida tus palabras Te quedaste temporalmente dentro de este El cristal de dragón Que ahora es propiedad del señor De la fortaleza de la alta montaña Cierto, cierto Me quedé dentro del cristal de este dragón Que ahora te pertenece, señor Entonces, ¿sabes usar magia? Cuanto más mejor Tanto para un cuerpo Como para la magia Se necesita un alma Con suficiente fuerza para contenerme Pero conozco muchos secretos de los dragones No me mates Soy realmente útil, mi señor Bien, bien En este momento Este señor está de buen humor Así que no te mataré por ahora Pero para evitar que otros se enteren de ti Este señor te dará un buen disfraz Señor Richard Te rindo homenaje Eres un hombre muy valiente ¿Por qué está aquí? Tú también lo hiciste bien Si no fuera por tu último movimiento Podría haber sido mi fin Un hombre como yo Que se retira en el campo de batalla Nunca podría ser un verdadero caballero Mi señor El general Pinto Me mandó a llamarte Te está esperando en el cuartel temporal Bien Resultó ser para informarme Me asustó al parecer Resultó ser para informarme Me asustó al parecer así Vaya, ¿esto está aquí por la guerra O por buena suerte? Aquí, aquí viene nuestro cazador de dragones Parece que debido a la aparición De los no muertos Los oficiales de Pompeya Y el reino Stuart Tuvieron que dar prioridad Al combatir juntos Bienvenido, bienvenido Buen gran héroe de Pompeya Señor Su hazaña de anoche Fue muy impresionante Fue por suerte Fue por suerte Ya que mataste al dragón con éxito Debes haber obtenido El cristal de dragón dorado ¿Verdad? Este tipo realmente Está pensando en el cristal de dragón Estando disfrutando de su fama Y de sus tesoros aquí También quiere quitarme El botín de guerra En realidad no Yo también quería encontrarlo Pero lamentablemente No encontré nada Después de partir el cráneo Richard, te recuerdo Que un esqueleto de dragón Sin cristal de dragón No podría convertirse En un no muerto En absoluto Matar al dragón No muerto No es mérito De una sola persona Por lo que El botín de guerra No debe ser tomado Por una persona Espero que puedas entenderlo Déjame recordar Ahora lo recuerdo Fue la primera vez Que maté a un dragón Por lo que No tengo mucha experiencia En ello Seguro que Lo aplasté sin querer Mentiroso ladrón Te lo robaste ¿Cuántos pasos daré hoy? Señor Richard ¿Realmente no te preocupa Que el general Pinto Intente deshacerse de ti? ¿Deshacerse de mí? Debería pensar en sí mismo primero Si ese oso Intenta luchar contra mí Su majestad No aprovecharía esa oportunidad Para deshacerse de él De hecho sí ¿Por qué es él otra vez? Parece que el chico Debe haber encontrado Dificultades en su vida ¿Qué dificultades puede tener? Señor Richard No juzgues la vida De otras personas A la ligera Los antecedentes de Higuaín Son bastante humildes ¿No es el hijo menor De una familia de caballeros? ¿No es eso bueno? En términos generales Si un caballero dragón Proviene de una familia humilde Será cambiado a una familia De caballeros Si realmente procedía De una familia de caballeros Diríamos que procedía De una familia noble No, es para evitar Que el caballero dragón Pierda la cara Tanto como sea posible Sí, la familia de Higuaín Era solo el ganado De una tribu de ogros En ese entonces Pero afortunadamente Al final Fueron rescatados Por un dragón En estos días Todo tiene que ser ocultado E incluso los antecedentes Familiares No son una excepción Así es Al igual que el señor Richard Que es un cazador de dragones No dirán que eres El hijo menor No deseado De una familia noble En lugar de decir Que eres un hijo legítimo Mierda ¿Lo sabías? Esta guerra Se peleó por ti Higendra Siempre tengo que cumplir Algunos deberes Antes de que se aclare El incidente De los no muertos Los dos reinos Ya han hecho las paces En la superficie ¿Cuáles serán Sus planes ahora Señor Richard? Me prepararé Para regresar A la fortaleza De alta montaña ¿Te interesa tomar Una taza de té allí? Estoy interesado en eso Pero estoy bajo Arresto domiciliario No puedo salir Porque quiera Es verdad Sin embargo Puedo pedirle a Vera Y Ivona Que te acompañen Todavía debería Tener algo de cara ¿Por qué hace tanto Frío en noviembre ahora? Señor Dejamos a la fortaleza De alta montaña Esto Esto es ¿Esto es la fortaleza De alta montaña? Esto ¿Esto sigue siendo Mi fortaleza? ¿Cómo es que hicieron Una renovación directa Y completa Tan pronto Como me fui? ¿Pasó mucho tiempo Al irme y volver? Señor Richard Por fin has vuelto Al momento de irte Nos quedamos con tiempo libre Así que renovamos Todo por dentro Y por fuera La comida está lista Sentémonos Comamos y hablemos Hablando de eso He estado fuera de aquí Por varios meses Así Richard contó Todo lo que pasó Estos meses Con las palabras Más hermosas Y las expresiones Más exageradas Desde los caballeros Desde los caballeros de sangre En la ciudad Hasta el deslumbrante Asedio Fuera de la ciudad Don El ejército De los no muertos Y la batalla Contra el dragón No muerto Todos escucharon Con gran concentración Esta conversación Esta conversación Duró hasta altas horas De la noche Por cierto Obtuve esto esta vez Hola a todos Esto es un cristal de dragón Puede hablar Esto es realmente sorprendente La esencia del mini dragón En este cristal de dragón Parece estar más cerca De ser de la de un no muerto Que un núcleo Entiendes bastante Obtuve esto del dragón no muerto Por supuesto que tiene que estar Más cerca de ser un no muerto Ya veo que es un no muerto ¿Pude controlar cuerpos? Así es Por cierto También traje el esqueleto del dragón No El poder de mi alma Es demasiado débil Para poder soportar Un cuerpo tan grande ¿Sabes cuánto me costó Trae de vuelta Ese esqueleto dragón? Pero Debería estar bien Sí, es un cuerpo pequeño ¿Cómo me veo? Soy bastante bueno En realidad ¿Se podía usar en el campo de batalla Como un Un ¿Pollo explorador? Tu inteligencia es sabia Muy bien, muy bien Regresa el cristal de dragón Eso fue todo Hay una cosa más Justo ahora que está oscureciendo Podemos hablar de ello Puedes pasar ¿Esta es la hermana de Drácula? Dios, ¿qué debo decir? ¿Se está volviendo Mujer? Este es el mismo Drácula Desde que resucitó Con la piedra mágica Del destino Se ha vuelto muy extraño ¿Y ahora qué voz le pongo? Bueno, voy a ponerle Una voz de mujer Desde que volví a la vida No puedo ver el sol En absoluto Si salgo Cuando hay sol Me llega una especie de dolor En mi corazón Y mi piel se quema Así que Solo puedo salir de noche Y no siento ninguna molestia Al contrario Mi fuerza y mi percepción Han mejorado notablemente Y otra cosa Ahora como muy poco Le tengo miedo al sol Y al agua bendita Y duermo todo el día ¿Vido al sol Y al agua bendita? ¿Por qué suena un poco A no muerto? Pero claro que sigo vivo Los latidos de mi corazón Son constantes y fuertes Pero la frecuencia Es terriblemente baja He descubierto Que mientras sea Algo que tenga que ver Con no muertos Es muy malo Richard ¿Por qué no le preguntas Al mini dragón Que también es un no muerto? Verdad Tusmus es el núcleo De la segunda cabeza Él y el núcleo principal Debieron tener Una conexión natural Como núcleos Por lo que debieron Compartir experiencias Lo primero ¿Por qué te convertiste En un no muerto? Segundo ¿Por qué los residentes De la ciudad Don se convirtieron En no muertos? Y por último ¿Por qué los no muertos Nunca mostraron Suficiente fuerza? Dame buenas respuestas Eso Eso En realidad Estas tres preguntas Porvinen de una sola respuesta Que es El libro de negromancia ¿El libro de negromancia? ¿Qué es eso? Es un libro mágico Que registra 190 tipos de hechizos De negromancia ¿Un libro mágico De hechizos de negromancia? ¿Por qué el imperio No detiene Aquellos que desarrollan Cosas tan malvatas? Supongo que realmente Quieren hacerlo Pero no pueden hacerlo ¿Por qué? Debido al nivel limitado De la magia No pueden viajar A través del tiempo Y el espacio Y regresar Para sancionar A los titanes ¿Eh? ¿Eso significa que Este libro de hechizos De negromancia ¿Fue hecho por los titanes? ¿Este libro de hechizos De negromancia ¿Fue hecho por los titanes? Sí Pareces muy sorprendida Después de todo Los titanes Que han desaparecido Durante miles de años Pensaba que eran amables Y de naturaleza justa Siempre sentí eso La magia de negromancia Es un poco Demasiado oscura La magia en sí misma No es buena o mala Todo mal proviene De los propios deseos Del usuario Parece razonable No No estoy de acuerdo Con esa opinión La magia de negromancia Juega con el alma Y profana a los muertos Esta característica En sí misma Hace que sea fácil Despertar malos pensamientos En el corazón de un ser Definitivamente Fue una buena lección Para los seres humanos Prohibir por completo La magia de negromancia El libro de hechizos De negromancia Es la mejor prueba Fue encuadernado Con la piel De titanes bebés Que fueron desollados vivos El fuerte Y puro resentimiento Cuando los bebés titanes Murieron Le trajo Un poder poderoso A este libro Si eso no es Lo suficientemente malvado Entonces Nada podría ser Considerado malvado Pero ¿Cuál es la relación Entre el ejército De los no muertos Al que nos enfrentamos Esta vez Y el libro de hechizos De negromancia Es muy difícil Convertir los restos De un dragón gigante En un no muerto La evolución natural De cientos de años Es un requisito necesario Pero solo tiempo Una noche Aparte de ese libro No puedo pensar En nada más Que tenga estabilidad No, realmente Recuerdo que no ha habido Muchos dragones De huesos En la historia Los dragones de hueso No son más que Grandes esqueletos Que solo tienen Esa apariencia superficial Solo los dragones Solo los dragones zombies Los dragones no muertos Y los dragones liches Pueden considerarse No muertos reales Transformados en dragones gigantes Y convertir a los residentes De una ciudad En no muertos andantes Simplemente no es algo Que un negromante humano Puede hacer Solo lo podría hacer El libro de los hechizos De negromancia Que puede registrar 190 hechizos Jeroglíficos titánicos Recuerdo hace mucho tiempo Que los de la iglesia De la luz sagrada Dijeron que habían Recuperado y destruido El libro de hechizos De negromancia ¿Verdad? ¿No mentirían Si les ponen oro en la cara? Pero ya sea El libro de hechizos De negromancia O Drácula Convirtiéndose así No tenemos que Preocuparnos demasiado Por un pequeño lugar Salvaje como el nuestro Ese no es Necesariamente el caso La reaparición De los no muertos No es un asunto trivial El próximo mes Los tres reinos Enviarán enviados Diplomáticos De la ciudad santa Del Vaticano Para desarrollar Contramedidas entre ellos Y el señor Richard Es nuestro enviado Diplomático de Pompeya ¿Qué? Richard en realidad Es un enviado diplomático Su majestad Sagre dijo Que esta guerra Fue iniciada Y terminada por mí Así que Soy el candidato Más adecuado Tiene sentido Pero Pompeya Como partidario Tradicional de la iglesia De la diosa del hielo Y la nieve Te enviaron a la sede De la iglesia De la luz sagrada Lo cual es muy extraño Además Hay algo que quiero decirte Después de todo Me voy el próximo mes ¿Qué pasa? Quiero expandir El ejército rápidamente La razón principal Por la que La fortaleza De alta montaña Puede producir soldados De élite Es por la bendición De mi sistema Pero el número De personas Que el sistema Puede apoyar No es ilimitado Al principio Mi sistema Solo podía ayudar A docenas de bárbaros Pero poco después Solo aumentó Unos pocos cientos Sin embargo Sin embargo Existe una forma Perfecta De aumentar El límite Del sistema Y eso es Mejorando Mi reputación En este mundo En mi última batalla Completé El evento Más llamativo Matar a un dragón Así En un corto Periodo de tiempo El límite De mi sistema Se disparó De cientos A miles Una vez Completada La expansión La fortaleza De alta montaña Debería cambiar Al reino De alta montaña Expandir el ejército ¿Cuánto planeas Expandir? Ni más ni menos Tres mil más ¿Conoces el concepto De expandir el ejército A tres mil? Expandir el ejército Y expandir la población Son cosas totalmente Diferentes Si el ejército Se expande a tres mil La población Debe aumentarse Al menos diez mil ¿Cómo sería eso? ¿No podemos Comprar comida De fuera? No La primavera Llegará pronto Que es la época En la que El grano Es más caro Entonces Reclamaremos más tierra Y pagaremos más ganado La tierra Necesita tiempo Para madurar Y el ganador Necesita tiempo Para expandirse Se necesitan Dos años Para comenzar No ¿No podemos Ganar dinero Con el comercio De armas? Desde que te convertiste En el señor Supremo del páramo Nuestra fortaleza De alta montaña Se ha convertido Sin querer En quienes manejan El orden E incluso Las batallas Se han reducido mucho Maldita sea Después de tanto tiempo Ahora el problema Es que Somos demasiado fuertes Más adelante Tendrás más dinero Richard No seas demasiado impaciente Líder Hemos traído Suficientes monedas De oro De un carruaje De asedio Cuyo valor Se estima Conservadoramente En Más de Doscientas mil Monedas de oro ¿Doscientas mil? Sí, cierto Estaba eso ¿Doscientas mil? ¿Cómo lo hicieron? Líder Fue el primero Fue el primero En matar al dragón Por lo que Obtuvo directamente Una parte De cincuenta mil Monedas de oro ¿Qué pasa con los Otros cincuenta mil? ¿Cómo aparecieron? El resto del dinero Fue recolectado De venido De antes de mi muerte Richard Ni siquiera dejó Un centavo atrás Lo tomó todo Richard Hay algo que quiero decirte ¿Qué pasa? Mi tribu Una tribu de elfos De las praderas Tiene más de cuatrocientos elfos Solo desearía Que pudieran unirse A la fortaleza De alta montaña No quiero ser rica De repente Por algo de dinero Tu tribu ¿Más de cuatrocientos elfos? Esos son los mejores Guerreros Y guerreros espadachines Que vengan rápido Estos están A diez mil millas De distancia Pueden llegar Tan pronto como salgas Muy bien Ya que están cerca Déjame tomar Iniciativa para recibirlos ¿Eh? No sé Si el señor Que mencionó Annie Estará de acuerdo Con que nos unamos Esta es mi abuela La matriaca De los elfos De las praderas Melisa Buenos días Señor Richard Annie lo menciona A menudo No ¿Qué ha dicho De mí Annie? Que eres Arrogante Glotón Lujurioso ¿Qué más? Abuela ¿De qué estás hablando? Ja 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 ¿Eh? ¿Hay algún tesoro En esas cajas? Para nosotros Los elfos Es realmente Un tesoro Richard Puedes echarle Un vistazo De cerca Esto Esto es Un nido de avispas Aunque parecen avispas En realidad Son abejas Porque a los elfos Nos gusta mucho Comer bien Estas abejas Se llaman Abejas pagani No atacan A nosotros Los elfos Sino que a veces Nos ayudan A nosotros A atacar A nuestros enemigos Tan fuertes son Entonces deberíamos Expandir la escala De cría Y criar decenas De miles Y monopolizar El negocio De la miel De Pompeya Hacíamos eso En la era Del antiguo Imperio De los elfos Pero los elfos De hoy en día Han perdido Esta habilidad Hace mucho tiempo ¿Por qué? Porque la abeja Reina responsable De la reproducción Es muy exigente Con su alimento Y solo se alimenta Con néctar Hecho de polvo De flores Narciso Pero la flor Narciso Es una planta Mágica Que es muy exigente Con su entorno De crecimiento Nosotros que estamos Debilitados No podemos cultivarlas A gran escala Debido a nuestras Habilidades limitadas Tu gente ¿Tiene algún método De cultivo bueno? Los sacerdotes Del antiguo imperio De los elfos Podrían construir Pozos de la luna Y esta luz De pozo De la luna Podría promover El crecimiento De la flor De narciso Pero ahora Los pozos De la luna Están perdidos Los elfos No parecen Tan arrogantes Como en las historias Sino Más bien Entusiastas Por desgracia Los elfos actuales No tienen la habilidad Para ser arrogantes No creo que sus arqueros Sean muy buenos Porque ¿No dijo el líder Antes que eran Los mejores arqueros? Lo más importante Para un arquero Es la fuerza De lo contrario No importa Cuán buena sea su puntería No pueden atravesar Las armaduras Míralos Sin mencionar Su pequeño número Pero la mayoría De ellos Son delgados ¿Cómo podrían ser Buenos arqueros? ¿Qué hacen ahora? Comida Entra en la fortaleza De alta montaña Siempre les abrirá Las puertas Pero no se emocionen Demasiado Tengo condiciones Los jóvenes elfos Deberían servir Como arqueros Los elfos Aman la paz Y odian la guerra Señor Richard Perdóneme Por no poder Aceptar esta solicitud Pero sería demasiado Idealista Para mí Quitarles estas condiciones A los elfos Y otorgarles Los mismos derechos Que todos Señor Richard No es que queramos Disfrutar de todo Y odiamos el trabajo Sino que realmente No tenemos la capacidad De proporcionar Nuestra fuerza militar Ahora ¿Eh? ¿Por qué dices eso? Los elfos actuales Son demasiado débiles En físico A pesar de nuestro Incomparable talento Para la puntería Nuestra fuerza y resistencia Están más allá Del alcance De los humanos comunes He visto a los guardias Elfos En la caravana De Annie antes Y parecen ser buenos En general Además de la antigüedad Había registros reales De elfos Que derrotaban A la carga De caballería Pesada humana Entonces ¿Cómo tuvieron Ustedes los elfos? El apodo De ser buenos arqueros En primer lugar Señor Richard ¿Podemos pasar A un lugar más privado Para hablar Sobre el mayor secreto De los elfos De las praderas? No hay problema Sígueme De hecho La miel de flores De narciso No solo tiene el efecto De promover Las abejas reinas Para que pongan huevos Al darles el néctar A las abejas obridas Elaboran una especie De veneno de abeja Llamado veneno de Mordor Este es El poderoso secreto De los antiguos elfos Señor Richard ¿Ha oído hablar De los tatuajes Moneng? No ¿Qué es eso? Es un secreto Único de los elfos Utilizando el veneno De Mordor Como material Dibujando tatuajes En el cuerpo Podemos dar bendiciones Al que los tenga ¿Y qué pasa Con las personas Como yo A las que no les gustan Los tatuajes? Esos tatuajes Solo aparecen Cuando los activas No aparecen normalmente Entonces ¿Quieres decir Que solían confiar En este tipo de habilidad Para aumentar En gran medida Su propia fuerza? Así es Antes teníamos Nueve tatuadores mágicos Pero ahora Solo quedan tres Entonces Debido a la fuerte Disminución En la cantidad De flores de Narciso No se pueden usar Estos tatuajes mágicos Moneng En una gran cantidad De elfos Así es ¿Cuántos de ustedes Todavía saben dibujar Esto ahora? Hay tres personas Que lo pueden dibujar Con éxito Pero hay otro niño Que es muy buena En la elaboración Pero nunca ha estado En combate real Ya veo En ese caso Si se pudieran cultivar Flores de Narciso A gran escala ¿Podrían crear Los tatuajes Moneng? Por supuesto Que se podrían crear Es solo que eso Es algo imposible Sí Es realmente algo imposible Richard He contratado a personas Para que se ocupen Del esqueleto dragón Con el esqueleto Se hicieron Docenas de armaduras De dragón Pero la mayoría Pero la mayoría De las costillas Estaban rotas De lo contrario Se podían haber hecho más Richard ¿Por qué de repente Hiciste que los elfos Practicaran tatuajes? Ahora Las espadas del ganado En la fortaleza De alta montaña Están tatuadas Con tatuajes De formas extrañas ¿Será que esos ganados Te fueron a buscar Para quejarse? Richard La razón principal Por la que se restringieron El uso de tatuajes Moneng Se debe a la falta De materiales No fue por falta De habilidad Entonces Mientras plantemos Más flores de Narciso ¿No se resolverá Fácilmente el problema? De ninguna manera Las flores de Narciso Condensan elementos tóxicos A medida que crecen Pero nadie Es completamente inmune A esa toxicidad A menos que haya Un pozo de luna Es imposible cultivarlas Con éxito Como el señor De la fortaleza De alta montaña Soy demasiado perezoso Para explicarlo Les mostraré algo Vengan conmigo Richard ¿A dónde nos llevas? Hace mucho frío aquí Casi llegamos Observen Esto Esto es ¿Flores Narciso? Y bueno Ahora sí lo voy a dejar por aquí De momento No hay más capítulos Sé que el video Queda un poco corto Pero pues Es lo que hay En cuanto salgan Más capítulos Pues Continuaré la serie Y pues Esperemos que salga Muy pronto De momento Eso es todo por ahora Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!